5, 4, 3, 2, Ricardo Zapata de Saga Boxing, Ricardo pues háblanos de la función de box profesional que se realizará el próximo viernes 24 horas. Así es, es una función de corte internacional en la cual la encabezan ahí Francisco el Dragón Ortiz y Mauricio el Champeta Fuentes de Barranquilla, Colombia, el cual ya vive aquí en la comarca de Lagunales hace alrededor de 6 años. La verdad que la cartelera está muy atractiva, por ahí tenemos peleadores como Alexander Cázares, el monito del Chore Granados, el Chocolatito Amaya, la verdad una gran función, esperemos que el público asista y bueno los esperamos el 24 de junio a las 8 de la noche, muy buena función. Ahí en la Arena Olímpico Laguna. Así es, regresamos nuevamente a la Arena Olímpico Laguna en la cual siempre hemos trabajado ahí en compañía de los DIP y sinceramente es una muy buena función, lo vuelvo a reiterar, de corte internacional con peleadores que la verdad vienen arrastrando mucha gente. Ceremonia del pesaje un día antes. Así es, la ceremonia del pesaje ahorita en realidad estamos platicando con los patrocinadores para ver qué sede decidimos, tal vez sea en la plaza, tal vez sea en algún centro comercial, bueno pero yo creo que lo más seguro podría ser en la plaza. Además de las profesionales también se contará con algunas amateurs. Así es, tenemos peleas de corte olímpico muy buenas con campeones municipales y regionales, sinceramente muy buenas peleas el día 24. Por invitar a la gente. Así es y hago la invitación a la gente, los invito cordialmente este viernes 24 de junio a las 8 pm en la Arena Olímpico, no falten candela en el ring. Así es, así es, buscamos siempre dar empuje y apoyo a los nuevos talentos laguneros y por ahí ya vienen empujando algunos como Chocolatito Amaya y la verdad muy buena, atractiva la función. El Champeta Fuentes de Barranquilla dice que esta vez va a ganar, vamos a ver si ahora le da el sabor ese al público. ¡Gracias!